Exterior, calle de Caracas Díaz. Sobre sus hombros, un alguacil lleva al niño Simón Bolívar en contra de su voluntad. Nadia de los Santos, Ronco y Simón Rodríguez lo esperan en la entrada de la casa. ¿Ese es Simón? ¡No! ¡Con mi hermano María Antonia! ¡Deja! 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 ¿A qué tienes, maestro? ¡No! Ven, Simón, que aquí la vas a pasar bien.